bienvenidos mis amigos mis amigas vamos a aprovechar que hace poco grabamos el vídeo de pactos y contrataciones las enormes diferencias en el cual pues señalamos si recuerdan ustedes que cuando se habla de pactos en plural ya la gente desorbita hacia entendimientos que le llevan a ya a las contrataciones a entender los pactos como contrataciones y ese es ya el principio del mal entonces vamos a definir hoy lo que es el pacto el pacto por antonomasia que es el pacto en la sangre del masía como ya relatamos en la enseñanza anterior de hace unos tres días verdad y ese pacto está por encima de todo lo demás de todos los demás pactos ese es el pacto de pactos es ese es el pacto que lleva la voz cantante de todo el plan de redención y vamos a ver qué entresijos gloriosos tiene ese ese pacto vamos a deleitarnos porque creo que es un mensaje que nos va a dar más amplitud y profundidad en el tema tratado que es el tema más crucial de todo de toda la biblia que es el pacto el pacto de la sangre del masía entonces empezar diciendo que el pacto es un otorgamiento de propiedad eso es el pacto eso es lo que es un pacto y concretamente el pacto en la sangre del masía nos otorga una propiedad entonces a la par de que nos otorga una propiedad ese pacto en la sangre del masía que brilla por encima de todo lo demás ese pacto no depende de una mutualidad es decir pacta conmigo si yo si yo también me comporto si yo también prometo cosas verdad no depende de una mutualidad de disposición es decir en la disposición del pacto no interviene una mutualidad el ojín bendito nos dicen masía yo voy a pactar contigo independientemente de tu actitud inicial es decir no va a depender de que tú quieras también pactar conmigo no depende de que tú mutuamente de que mutuamente queramos pactar sino que voy a pactar yo contigo para acercarme yo a ti por eso dice a lo largo de todas las escrituras que dice yo os amé primero no me amasteis vosotros a mí no me buscasteis vosotros a mí sino que yo os amé primero verdad porque esa es la disposición del pacto entonces el pacto de que dependía de la lealtad de uno en este caso de la lealtad del ojín en la persona del machía de eso depende el pacto de la lealtad de uno la palabra que se utiliza para el pacto es diateque la que más nos puede ilustrar en el buen sentido a lo largo de la biblia es la palabra griega diateque que es como digo otorgamiento de propiedad vamos a echar un traguito de descafeinado verdad que siempre nos lo ofrece por foto nuestra amiga maría en puerto rico y nosotros pues la recordamos en este en este momento verdad y la saludamos entonces se nos da se nos da se nos otorga la propiedad con diateque que es el pacto que tiene lealtad de uno que cuenta con la lealtad de uno de la que de aquel que ensambla o dispone el pacto entonces nos diateque pacta con nosotros nos otorga una propiedad ya por último tal es así que nos otorga la propiedad esto no depende de las conquistas que como hombres tengamos por eso no es un asunto de territorio ahí está el pecado de comportarse como animales en busca de territorio a vida cuenta de que es un regalo se nos otorga la propiedad esto es lo que hace el ojín en magia y por último ese otorgamiento de la propiedad dice he aquí mi tienda o pacto las versiones traducen también tabernáculo con los hombres que se refleja en apocalipsis 21 3 que dice así dice y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el miscán maldicho tabernáculo de el ojín está entre los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y el ojín mismo estará con ellos y será su el ojín el ojín visible entonces en la persona del masía entonces este es el otorgamiento de propiedad cuando cuando se nos conceda al masía esta es la propiedad que hemos estado esperando toda la vida no son pertenencias territorios sino tener con nosotros aquel que ha sido leal para establecer un pacto que no dependía de nuestra disposición sino de la suya porque quiso otorgarnos la propiedad y nos fue otorgando propiedades la luz que vemos el aire que respiramos el alimento que ingerimos y por último va a completar esa redención y esa retaíla gloriosa de regalos de dádivas todo en la vida es dádiva con el miskan de el ojín con los hombres que es masía mismo ministrándonos esa es la gran pertenencia la pertenencia cuyo valor excede a todo lo demás entonces la palabra aquí que dice este es mi mi pacto entre los hombres y él morará con ellos la palabra que se utiliza muchas veces es para otorgar para favorecer para otorgar un favor de forma incondicional repetimos es un favor que se nos otorga de manera incondicional parte de él parte del masía la palabra es karizomay karizomay por supuesto para que no haya errores luego después del pacto esto lo digo dicho sea de paso porque es una obviedad pero para que no se desvíe nadie después del pacto después de la disposición del masía para favorecernos toda la vida incluida la redención final de estar con nosotros ministrándonos perpetuamente para hacernos desarrollar para desarrollarnos en todos los sentidos pues esa palabra digo para no salirnos tenemos que entender que parte de él y que y que luego va también por supuesto tenemos que ser consecuentes y responder a la lealtad con la lealtad eso es una constante también en las escrituras al que honra honra y valorar dice dice con los justos está mi satisfacción mi deleite ¿verdad? claro con la justicia con los justos esto es obvio no hace falta decirlo pero la iniciativa en la disposición del pacto la ha llevado él no ha dependido de nuestra disposición ni que nosotros hagamos o dejemos de hacer antes de la consecución y el ensamblamiento del pacto que es a lo que yo voy entonces la palabra es carizomai cuando se habla de otorgar un favor de forma incondicional utilizado como acto de perdón humano o divino y esta es ya la profundidad porque la nueva era digamos como se puede decir la autoayuda dice que el perdón no lo haces no lo ejecutas o no lo o no lo tienes por por el otro para favorecer al otro es decir tú perdonas a una persona y no lo haces para favorecer a esa persona sino para favorecerte a ti mismo correcto eso es correcto pero lo que se nos muestra en esta enseñanza es más profundo todavía porque ese carizomai que es otorgar un favor de forma incondicional es utilizado como acto de perdón humano o divino es decir se nos ha perdonado hasta la disposición de ese pacto se nos ha perdonado toda nuestra vida anterior y entonces ese es el pacto el perdón se nos ha perdonado toda nuestra andanza errada y eso es una disposición de la lealtad del Mashiach hacia la humanidad entonces esa palabra carizomai se utiliza como acto de perdón humano o divino es decir a la par que pacta con nosotros nos muestra un perdón un acto un acto no es un perdón de boca es un acto de perdón pero para qué también para enseñarnos a nosotros a perdonar entonces cuando nosotros nos ponemos en la boca el pacto renovado bueno no son un atiborre de doctrinas ni ni de ni de palabrería sino que el hablar del pacto renovado a a la persona desconocida es es partir tal y como Mashiach partió con nosotros que es partir del perdón perdonamos nos disponemos tal y como el Mashiach nos ha enseñado de manera inicial con la otra persona desconocida partimos de un acto de perdón no nos importa a la hora de la disposición de ese perdón y de anunciarle lo que es el pacto renovado que no es ni más ni menos que eso el perdón partimos de no hacer juicio de valores de 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 raza ni de credo ni de ni de color ni de ni de partido político ni de religión ni de nada es tenemos que tener la misma lealtad que tuvo Mashiach con nosotros tenemos que ser leales no depende de las creencias de esa persona que recién está ahí para escuchar el pacto del Mashiach no depende de eso depende de la lealtad que el Mashiach tuvo con nosotros y que nos enseñó a tener con los demás entonces es cuando ese perdón en este caso humano que toma del divino que es el perdón del Mashiach hacia nosotros en la disposición de las cosas del devenir de la historia entonces es cuando el pacto dícese el pacto renovado como se entiende en la sangre del Mashiach es cuando adquiere su forma digamos magnánima su forma magnífica en una dimensión que que antes no alcanzábamos ni siquiera a concebir porque es algo que se dispone como nuevo constantemente ¿qué cosa? el perdón el perdón hace que partas con el desconocido empieces desde cero no haces no tienes ningún prejuicio no te condiciona nada aprendes de la lealtad del Mashiach que estableció el pacto con nosotros sin que nosotros tuviéramos que prometerle nada nos lo promete él a nosotros ese es el anuncio del pacto del pacto renovado del Brit Hadashah y así hemos de entenderlo como una oportunidad constante para el perdón ¿verdad? eso es el pacto ese es el pacto en la sangre del Mashiach Shalom a todos besos y abrazos Shalom Shalom